El Comando Antisecuestros Edwin Aroldo Vanegas Castañeda cobró notoriedad en días pasados luego de confesar con absoluta naturalidad cómo cometió el secuestro y posterior asesinato de Dulce Velázquez, una niña de 10 años. En el programa de Emisoras Unidas a Primera Hora, el oficial identificado como Marco del Comando Antisecuestros, experto en perfiles criminales, y Gilda Morales, procuradora adjunta de los derechos humanos, analizaron el perfil del capturado. Además, Publinius consultó con Marco Garavito, de la Liga de Higiene Mental, quien aportó de su experiencia para revelar cómo piensa un criminal. Atípico, Vanegas no planeó cómo ejecutar el crimen. Secuestrar a la niña para saldar una deuda de 57.000 quetzales le pareció la solución más fácil. Conocimiento, la imaginación de cometer el crimen sin ser descubierto prueba su ingenio. La decisión de acabar con la vida de la niña cuando todo se salió de control demuestra su maldad. Trastorno, un individuo con rasgos antisociales en su personalidad. Actúa con agresividad, perversión y actitud criminal sin remordimiento. Se presenta ante maestros y padres de la escuela como una persona normal, sana y con sentido común. Daño, utilizar la fuerza física para agredir a alguien refleja satisfacción al hacerlo. Astucia, el asesino había trabajado durante dos años en dos funerarias donde aprendió la manipulación de cadáveres. Vanegas enterró a Dulce desnuda, de esta forma el cuerpo se descompone más rápido. Desafiante, al reconocer su crimen ante las autoridades refleja su desprecio por la vida humana. Obsesivo, las autoridades lo catalogaron como una persona obsesionada con el orden. Insiste en que las cosas se realicen como él las sugiere. Vanegas confesó que había secuestrado a la pequeña el 25 de septiembre para exigir un rescate a los padres. El viernes 3 de octubre, el cadáver de la menor fue localizado en la escuela donde ella estudiaba. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.